conocer las medidas de prevención que continúan siendo realizadas acá en el municipio de Tazisco, siempre en prevención del COVID-19 o virus coronavirus. A continuación con el señor alcalde. Buenas tardes a todos, estimados vecinos de nuestro querido pueblo de Tazisco. El día de hoy estamos reunidos nuevamente acá con mi consejo municipal, la doctora, directora del Centro de Salud, representante de algunas instituciones, de la PNC y otras, con el fin de informar sinceramente la situación que actualmente vivimos en nuestro municipio. Vive el mundo y vive nuestro municipio. Hace unos días el señor presidente de la república emitió instrucciones, pero realmente en nuestro municipio el día de hoy estamos evaluando realmente el cumplimiento de esas funciones y hemos visto realmente que no se han cumplido con algunas direcciones que el señor presidente dio. Aparte de eso, nosotros acá, preocupados con toda la situación que vive el mundo, el municipio, nuestro departamento, pues también hemos creado un acuerdo municipal para darle cumplimiento a esta situación. Así es de que a partir del día de hoy, pues nosotros en reunión con mi consejo hemos acordado el cierre total de todas las entradas de nuestro municipio. Es importante realmente que se cierre porque ustedes saben de que la gente que viene de fuera, uno no sabe, puede venir contaminado. Aparte de eso, va a haber personas que van a estar ahí, pues verificando realmente el estado de salud a través de un aparato donde se le va a medir su temperatura. Y luego, alguno que tenga, pues la temperatura alta por alguna situación, pues se va a remitir al centro de salud. Así también, allá nos preocupa mucho el área de la playa, Monterrico, donde realmente vamos a tomar también esa decisión de cerrar las entradas de ese centro turístico, lo que es el Sunso, lo que es el Hawái y también la entrada de aquí a la Avellana. Creemos que es muy necesario. Aparte de eso, hemos tomado otras decisiones de prohibir la circulación de todo lo mototaxi en el municipio. Ustedes saben de que lo mototaxi, pues transportan personas y uno no sabe, no sabe, pues el estado de salud de estas personas. Creo que estamos en un estado de calamidad, en una cuarentena y nosotros debemos de tomar esas decisiones, debemos de evitar ese transporte, que ese transporte no circule en nuestro municipio. Asimismo, a las personas que vienen aquí a cobrar, a los cobradores ambulantes, por favor, queda totalmente prohibido el ingreso a nuestro municipio. Así también las cantinas, los bares, las máquinas tragamonedas. En cuanto a las cantinas, eso en la conferencia de presa anterior, nosotros fuimos realmente categóricos. En eso el presidente dio esa instrucción a los bares, pero estamos verificando que en nuestro municipio siguen abiertos esos lugares. Entonces, aquí estamos en coordinación con la PNC y con el ejército. Realmente se van a verificar a partir del día de hoy esos lugares para que ya no sigan funcionando, que acaten esas disposiciones del presidente de la República. Así también quedan prohibidas las actividades deportivas, religiosas, sociales y culturales. Todos los casamientos, esos ya quedan totalmente prohibidas. Es decir, todas reuniones, estimados vecinos de Tazisco, hagamos conciencia que tenemos que evitarlas. Es por el bien de nuestras familias, es por el bien de nuestros hijos, es por el bien de todos, sinceramente. Porque ustedes saben lo que está pasando en el mundo entero. Allá en Italia, eso el día de ayer a nosotros nos conmovió ver la situación de ese país. Murieron más de 460 personas en un día. Entonces, nosotros acá tenemos que tomar todas esas medidas de prevención para que esta enfermedad realmente del COVID-19, ese coronavirus que ahí sí que tiene atemorizado al mundo, no vaya a llegar a nuestro municipio. Y acá, pues, hasta el día de hoy, bendito sea Dios, porque hay que darle gracias a Dios, que Él es el que nos está protegiendo para que esta enfermedad no llegue acá. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer, ahí sí que acatar todas esas medidas preventivas del Ministerio de Salud, del presidente, de la municipalidad, todos. En este momento, todos somos responsables realmente de esta situación y de nosotros va a depender si esta enfermedad, pues, este virus entra a nuestro municipio. Así también quedan prohibidas, les decía, todas las ventas informales y establecimientos comerciales que no sean necesarios. Así es de que también se les va a ir a notificar, se va a ir a verificar para que ustedes tengan conocimiento de esto y a partir del día de mañana todas estas ventas no tienen que estar cerradas. Así también quiero informales que esto es una disposición, esta es una orden, estamos en el estado, en el tiempo de, el estado de calamidad y todos nosotros debemos acatar y cumplir estas disposiciones. De no acatar estas restricciones mencionadas, se ha coordinado con el Ejército y la PNC las sanciones respectivas, según la ordenanza por el mandato presidencial. Así también se recomienda continuar, se recomienda continuar con todas las medidas preventivas, por favor, preventivas. Ahorita tenemos que prevenir para que después no nos estemos lamentando. Estas medidas preventivas estarán siendo publicadas. Atender las indicaciones que emitan las autoridades y evitar difundir información falsa, porque esa es otra situación que se está dando en nuestro país, en nuestro municipio. A veces surgen farsas, alarmas. Aquí todas las personas que tienen gripe normal, que tienen catarros, deben de reportarse al centro de salud para que los puedan atender y verificar, porque no se puede decir que un simple catarro vaya a tener ya el coronavirus. Así es de que tenemos que ser responsable con toda la información que se pueda dar. Ahora, se les recuerda a todos los vecinos que actualmente tienen, se les recomienda que actualmente está la alerta roja. Por lo tanto, todos tenemos, en todo el municipio, en todo Guatemala, por lo tanto, debemos de hacer conciencia, tratar de cumplir con todas las disposiciones del ministerio. Aquí, el único canal realmente oficial es la voz del presidente, es el ministerio de salud y la municipalidad. Así es de que no hay otro canal. Esos son los canales oficiales. Así es de que cualquier duda, cualquier información, pues que ustedes quieran saber, pues ustedes deben de abocarse al centro de salud y a la municipalidad. Así es, puede que el día de hoy, pues, estamos nuevamente en esta conferencia de prensa para dar a conocer la preocupación que tenemos en nuestro municipio de esta enfermedad y que ahí pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios realmente que no se vaya a dar un caso en nuestro municipio. Pero, repito, eso va a depender de nosotros. Es responsabilidad de todos ahorita acatar con esas disposiciones. Y más que nunca le pido a mi querido pueblo de Tazisco que mantengamos la calma, que estemos unidos. Acá nosotros estamos unidos como instituciones, haciéndole frente a esta terrible pandemia. Así es de que muchísimas gracias. Y dejo acá a la doctora también, Solórzano, porque ella es la responsable de la salud de nuestro municipio. Y también, pues, quiero que nos dé alguna información que tiene para todo nuestro pueblo de Tazisco. Muy buena tarde. Primero que nada, queremos recordarles nosotros como servicio de salud que estamos disponibles en el centro de salud 24 horas atendiendo las necesidades de la población. Por lo mismo, les quiero volver a recordar las medidas de prevención que vamos a tomar ahorita. Todos, no importa si estoy enfermo, si no estoy enfermo, si estoy en casa o si no estoy saliendo de mi casa, tenemos que prevenir, evitar el contacto cercano, persona a persona. Por lo tanto, evitar las aglomeraciones. Salir de casa únicamente las personas que tengan la necesidad de hacerlo porque están yendo a trabajar o porque tienen que ir y buscar los insumos necesarios para la familia. Segunda, otra recomendación es el lavado de manos con agua y jabón cada vez que lo consumen. Gracias. 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 De esta forma, estamos finalizando con la conferencia de prensa. Solamente, si tal vez a los medios de comunicación presentes tuvieran alguna pregunta para los representantes de instituciones o para el señor alcalde, abrimos el espacio también para las preguntas respectivas. Señor alcalde, las disposiciones que ustedes han tomado ahorita, ¿cuándo entran en vigencia? ¿Ya están en vigencia o hay una notificación? Sí, algunas van a tomar vigencia el día de hoy y otras el día de mañana, pero hay algunas prohibiciones acá que solo estamos recordando que no se han cumplido, que fueron disposiciones del señor presidente. Ahora, las que nosotros realmente el día de hoy emitimos como consejo municipal, pues esas algunas van a entrar en vigencia el día de mañana. Pero las del señor presidente, sí, a partir del día de hoy, porque eso tiene que estar ya, así que tuvieron que haberse acatado todas esas recomendaciones. ¿Habrán sanciones para las personas o comercios que no acaten las bebidas? Por supuesto, hay sanciones para todas esas personas que no acaten esas disposiciones. Señor alcalde, en este caso, situaciones o negocios como cantinas, bares o extengios de licor en algunas tiendas, que también se tiene conocimiento que venden, ¿estas estarían siendo cerradas de forma inmediata? Sí, queda totalmente prohibido la venta de licores en las tiendas, porque sabemos de que hay tiendas que no van a estar cerradas, pero ahí venden licores. Entonces, se va a verificar y a controlar que esas tiendas no tienen que vender licor. Y la que se sorprenda, vendiendo licor, van a ser sancionadas. Sabemos que ya, pues, una de las primeras medidas que han sido tomadas a partir de hoy es el cierre del municipio. Aparte de este cierre, ¿habrían algunas excepciones en cuanto a la movilización de personas si nos pudieran guiar sobre este tema? Sí, pues, el cierre va a estar únicamente para las personas que vienen de otros lados. Pero si alguna persona que es de acá del municipio, quiere entrar a nuestro municipio, pues, seguramente va a tener que entrar. ¿Verdad? Solo que va a ser sometido a una prueba, una prueba de temperatura, para tener nuevamente remitido al centro de salud. Vemos la plaza también, señor alcalde, que agentes de la PMT, pues, están circulando para que no pueda ser usada también. Sí, todas las plazas, aquí, todas las áreas deportivas, el parque, todo eso queda totalmente prohibido. Que quede ya en uso de la población, porque, pues, ahí, el día de ayer, estuvimos, dimos cuenta que llega la juventud a hacer deporte. Yo creo que en este momento debemos de resguardar de nuestra casa. Totalmente, todo eso va a estar prohibido. Gracias, señorita. Gracias. ¿Dónde está?